Varias autoridades de control comparecerán en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Los funcionarios entregarán información relacionada con los casos Petroecuador y Papeles de Panamá. Las comparecencias empezarán a las 10 de la mañana y según la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrió, las autoridades deberán aclarar algunas dudas, sobre todo relacionadas con la investigación de la existencia de una supuesta red de corrupción en Petroecuador. Avances de las investigaciones y posibles otras vinculaciones. Entre las autoridades que deberán acudir a la Comisión de Fiscalización está el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga. Algunos legisladores han cuestionado la celeridad del organismo dentro de la investigación. Quiero saber, así es cierta, a qué se debe esa demora, sabiendo además que este es un caso absolutamente delicado. Chiriboga asegura que entregará la información necesaria para aclarar el tema. Se tiene la sensación de que no ha pasado nada, que han pasado muchas cosas y eso lo vamos a informar. Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas, confirmó que asistirá a la Asamblea y que prepara información relacionada no sólo con los implicados, en el caso Petroecuador, sino además de quienes aparecieron en los denominados papeles de Panamá. Todos los funcionarios involucrados o mencionados en el informe de la Comisión de Justicia se han abierto los respectivos análisis. Hoy comparecerán además el superintendente de bancos y el contralor general del Estado, Cristian Hidalgo, TC Televisión.